Música Arde la calle al sol de poniente hay tribus ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche hace falta valor Hace falta valor, ven a la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés rojo por mí Ven a mi lado y comprueba el tejido más, cuida esas manos, quito Esa paloma sobrevuela el peligro, aprecio y tú les vuela de calor Vas por ahí sin prestar atención y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas las chicas desnudan sus cuerpos al sol No des un paso, no des un mal paso, esto es una escuela de calor Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí Arde la calle al sol de poniente hay tribus ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche estoy Hace falta valor, hace falta valor